El día de la piscina ¡Bala de cañón! ¡Increíble! Pero mi salto va a ser mejor. ¡Bala de cañón! ¿Qué pasa? ¿Quién bebió de la piscina? ¡No! ¿Qué? ¡Ay, qué mal! Se acabó la competencia de clavados. Sana, sana, colita de rana y... ¡Así está mejor! Ya solo falta el agua. Agua. ¿No alcanza? ¡Claro! ¡Eso es! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mimo Chipanda! Tuberías, guantes, desatascadores. Vamos a llevar el agua a la piscina. A ver... Si pongo esto aquí... ¡Podremos llevar el agua a donde queramos! ¡Sí! ¡Más! ¡Ten! ¡Intentemos juntas! ¡Es imposible! ¡No se mueve! ¡No, no se mueve! ¡Es excelente! ¡Parece una serpiente! ¡Oh, qué linda! ¡Eso me encanta! ¡Oh! ¡Qué lindo, Maripi! ¡Eres un artista! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Tenemos que llegar a la piscina! ¡Ser plomera es genial! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Casi terminamos! ¡Viva nuestra piscina! ¡Sí! ¡Estupendo! ¡Al agua, patos! ¡Sí! ¡Es la mejor piscina del mundo! ¡Y lo mejor es que ya sé lo que quiero hacer de grande! ¡Plomera!